Hemos estado hablando de algunos de los retos que tiene que enfrentar un emprendedor de éxito. Uno de ellos, ¿por qué será que algunos se quieren saltar la ley del proceso? El emprendedor que se quiere saltar la ley del proceso está saltándose su aprendizaje. El aprendizaje es muy importante porque de allí tú vas a tener la experiencia y la sabiduría para poder continuar ofreciendo tu mejor servicio. La carrera de un emprendedor de éxito no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. ¿Por qué? Porque tú tienes que ir aprendiendo, repitiendo, adquiriendo capacitación, experiencia para que puedas aprender y al aprender vas a dar tu mejor servicio y dando tu mejor servicio obtienes más clientes y mejores resultados. La ley del proceso me permite entender que no se trata de competir, sino de dar mi mejor versión. ¿Qué tengo que aprender cada día para hacer mi mejor versión de lo que doy? Recibo, recuerda, no mires más la competencia. Lo que ellos están, ellos van a su ritmo. Ve tú al tuyo, fluye con tu ritmo, poco a poco, persiste, que tarde que temprano vas a llegar al éxito de tus resultados. Mi recomendación para este reto, disfrútate el proceso, entiende que hay un tiempo para cada cosa, no puedes sembrar y cosechar al mismo tiempo.